Flow Music El Charmo Con Sonic Flow La discoteca Nelson Tengo un problema y no puedo resolverlo La nena que yo quiero no me quiere como quiero Tengo un problema y no puedo resolverlo La nena que yo quiero no me quiere como quiero Si la nena que yo quiero no me quiere como quiero Si la nena que yo quiero no me quiere como quiero Si la nena que yo quiero no me quiere como quiero yo No me quiere como quiero yo No sé qué pasa, quiere que yo la visite todos los días A la casa ella quiere que le compre flores y chocolate Quisiera que ella un día conmigo se arrebate Ella quiere que yo la lleve un coltel Y yo quisiera ir para el disco y después para el hotel Le gusta el cine, le gusta la telenovela A mí me gusta coger un tabaco y meterle candela Ella me ama de trabajo y de bachillerato Y yo le hablo de la libre y de los amparatos Voy a morir en la calle porque me gusta la joda Y voy a mandarle al carajo si me menciona la boda Voy a morir en la calle porque me gusta la joda Y voy a mandarle al carajo si me menciona la boda No sé por qué ella no me quiere como yo la quiero Si yo quiero como quieren todos los bandoleros Yo quisiera decirle que soy un martillero Y que en mi vida lo más importante es el dinero Tengo un problema y no puedo resolverlo La nena que yo quiero no me quiere como quiero Tengo un problema y no puedo resolverlo La nena que yo quiero no me quiere como quiero Diga que vale que me quiera que la quiero Si la nena que yo quiero no me quiere como quiero Diga que vale que me quiere que me quiero que me quiera Si la nena que yo quiero no me quiere como quiero yo Si no me quiere lo siento porque lo voy a cambiar El traqueteo me gusta y yo no lo pienso dejar Voy pa' la calle, vamos pa' la juega Esta noche necesito una fiesta peligrosa Esta noche necesito una gata maravillosa Cuando el mar es lo que hay para después con dos y una Gracias por ver el video